La expareja presidencial Humala Heredia se presentó ante la Fiscalía de Lavado de Activos. Nadine Heredia estuvo ante el fiscal Germán Juárez por más de ocho horas. A las dos de la tarde llegó el expresidente Ollanta Humala para responder sobre las declaraciones del empresario Marcelo Odebrecht, quien, recordemos, aseguró haber entregado tres millones de dólares para su campaña presidencial del 2011. A su salida de la Fiscalía, el expresidente se refirió a la decisión de la segunda sala penal de admitir como prueba las agendas de Nadine Heredia. Nosotros lo que vamos a ir a la casación o Corte Suprema, la misma sala superior ha señalado que el tema de la tutela no se debe ver como una obstrucción al proceso, como muchas personas creen que es así, muchos opinólogos creen que es así. Lo que hemos señalado nosotros es que estas agendas fueron robadas, fueron sustraídas de mi domicilio. Lo que se habla, entiendo, es de un indulto humanitario, pero si el indulto humanitario está dentro de una agenda política, ya no es un indulto humanitario, sino es un indulto político. Y en todo caso, si se va a dar ese indulto de esa naturaleza, debieran bajar las cartas transparentes y decir a qué acuerdo están llegando con el fujimorismo para que todos los peruanos que votaron o no votaron por el actual presidente sepan a qué se atienen. Lo que yo considero que hay hoy día es un co-gobierno donde no hay una agenda política clara y donde se está vulnerando el mandato del pueblo peruano en las urnas. Muchas gracias.